Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos Siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor Era la era primera que apaga la agujera y enciende el rubor Una noche te acuerdas de un beso, debajo del cerezo sellamos nuestro amor Pudo el amor ser un nudo y más dudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser Así por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa Tu amor que está marchito en un estuche de oro Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas Y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos Siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor Era la era primera que apaga la agujera y enciende el rubor Una noche te acuerdas de un beso, debajo del cerezo sellamos nuestro amor Pudo el amor ser un nudo y más dudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser